Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya me he podido ver Berlín, ocho episoditos, más o menos de una hora de duración. La pusieron el día 29, pero ya sabéis, tiempo limitado, la veo cuando puedo. Y ya me la he acabado. En fin, tengo sentimientos encontrados con la serie de Berlín. Yo creo que todos esperábamos algún spin-off de uno o algunos personajes de La Casa de Papel. Ya la última temporada de La Casa de Papel como que fue un poquito ya rizar el rizo, por decirlo de alguna manera, ya era un poco redundante, es lo mismo. Y yo dije, pues mira, cuando hagan la de Berlín será un soplo de aire fresco porque nos presentarán la historia de Berlín y todo el rollo. Y a ver este tipo de dónde sale y por qué es, cómo es y tal. Lo único que no me ha acabado de gustar, aunque ya veíamos que tenía algunas cositas en las diferentes temporadas de La Casa de Papel en las que salió el personaje de Andrés o Berlín, que tenía algunas cositas sobre el tema del amor, las mujeres y tal, un poco, pues no sé, enamoradizo, una cosita así. Pero es que en esta temporada, no sé si habéis visto la serie Yu, que es de un tío que es capaz de hacer cualquier cosa en nombre del amor, por decirlo de alguna manera, y me ha recordado un poquito este Berlín al personaje de la serie Yu. Un poquito o quizá un muchito stalker, ¿eh? Un poquito acosador, un poquito de me tengo que salir con la mía, un poquito de qué tengo que conseguir y tal. Y bueno, en el nombre del amor yo creo que todo no vale. Y me ha dado en ese aspecto un poquito de miedo, ¿eh? Perdonad que repito tantas veces, poquito. Me ha dado mal rollo, la verdad. Después, la parte de la planificación del robo, la consecución del robo y todo, la verdad que es muy original, me ha gustado. No puedo poner nada o ningún pero sobre el tema, pero encuentro que a esta serie le sobran un par de episodios tranquilamente. Y os voy a decir por qué. Si empezamos a recortar todos los trocitos de amoríos, de rolletes, de traumas del resto de personajes que salen, especialmente los jóvenes y tal, y reducimos un poquito con seis episodios, yo creo que la serie ya hubiera estado bien, hubiera tenido un poquito más de ritmo y hubiera estado mejor. Porque yo, sinceramente, las partes de amoríos, con Camil, que si Cameron con el otro chaval, que si la Keila, esos trocitos de amoríos, yo los he ido pasando a cámara rápida así de claro. Así de claro lo digo porque me cansaban. Me cansaban. Que está bien que haya un desarrollo de los personajes, que te tienen que presentar a los personajes de dónde sale, de dónde viene y todo el rollo. Pero es que algunos eran copias de otros personajes que ya habían salido en la Casa de Papel. Por ejemplo, el personaje de Cameron es una Tokio, pero en versión 1.0. Pues el personaje de Tristan Ulloa, si no me equivoco, se llama Damián, es como una especie de profesor, pero con más sentido del humor y un poquito más enrollado que no el profesor que sale en la temporada de la Casa de Papel, que estaba ahí obsesionado, más serio y tal. Si os tengo que decir a quién personaje me ha gustado más ha sido el de Michelle Jenner, el de Keila. Esta friki de treinta y pico de años que no ha conocido el amor ni nada parecido, que no ha tenido ni un roce por decir algo. Toda su interpretación así de cortada, de friki y tal, es uno de los personajes que me han gustado. Y después la presentación de Alicia y de Raquel, que yo creo que la cagaron totalmente, perdonadme por la expresión, cuando las incluyeron en el tráiler. Yo creo que tendrían que haber salido en plan, ostras, sorpresa para investigación del robo. Creo que ha estado bastante bien. Un poquito sobraditas, pero bueno, en aquella época eran amigas y tal, no lo que vimos después. Y yo creo que habrá un desarrollo, seguramente, con el éxito que está teniendo Berlín, habrá una segunda temporada. Entonces, la Casa de Papel para mí, ya para acabar el tema, mejor las primeras temporadas, la última ya os digo un poquito redundante, pero bueno, encuentro que era espectacular y que se tenía que acabar de alguna manera y lo hicieron pues así. Mucho mejor que no está Berlín. Y supongo o espero que esas cositas de tantos amoríos y tantos rolletes y tantas historias secundarias que yo creo que para mí han lastrado un poco el devenir de la serie, que han hecho un poquito que separara la nación de la serie y importaran más sus relaciones personales y sus amoríos. Que no el tema del robo, cuando la Casa de Papel también había de esto, pero sobre todo se centraba en el robo. Y aquí el robo estaba como en un segundo plano. Bueno, creo que esto lo tendrían que cambiar para una segunda temporada que está claro que va a haber. Así que bueno, mi conclusión. En algunos momentos me aburrío, también. ¿Que le hubiera quitado un par de episodios y hubiera recortado todas las historietas de amor? Pues sí, también lo digo. Pero bueno, esperaremos una segunda temporada para ver si recortan o arreglar un poquito estas cositas que para mí se han quedado un poco sueltas. En fin, si habéis visto Berlín, pues me dejáis aquí comentarios si os ha gustado más que la Casa de Papel, menos si creéis que había demasiado amorío, demasiado rollete y poco robo, al fin y al cabo. Y todas estas cositas. Dad la bienvenida a los nuevos suscriptores, a los nuevos amigos del canal. Y bueno, y por aquí estaremos, pues espero, todo este año 2024, pues trayendo vídeos de una cosa, de otra y tal. Suscribiros, dar like, activar la campanita para cuando cuelga un vídeo nuevo que haga clic. Ostras, a ver el turral este que nos dice. Y todas esas cosas. Ya sabéis cómo va. Nos vemos próximamente por aquí, por el canal, para lo que sea. ¡Hasta luego! Próximo programa, amiguitos. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse. ¡Hasta luego! ¡Gracias!